Un grupo de arqueólogos de la Universidad de New Jersey, Estados Unidos, se ha reunido con el alcalde de Nervajos, Antonio Ayala, y técnicos municipales de la administración local, para mostrarle su interés por llevar a cabo una prospección arqueológica de superficie en los yacimientos de la época romana situado en Marimilla y el Cerro del Moro. Bueno, pues nos hemos reunido aquí, el equipo de arqueólogos, historiadores de la Universidad de Rutgers y de la Universidad de Tennessee, en los Estados Unidos, con el alcalde de Nerva y algunos técnicos del ayuntamiento, para hablar y plantear un proyecto que tenemos pensado desarrollar, en el término municipal de Nerva, o caballo entre Nerva y Río Tinto, sería una escuela de verano de arqueología para estudiantes universitarios que quieran aprender técnicas de excavación en el yacimiento de Marismilla y en la necrópolis adjunta en el término municipal de Nerva. Sería un proyecto que si se desarrolla y se lleva a cabo, pues ocuparía varios años y todos los veranos, el mes de junio, principios de junio, vendría un equipo de arqueólogos con estudiantes para desarrollar este proyecto. Y bueno, pues estábamos hablando también de que nos gustaría mucho, nos encantaría mucho, tener un contacto estrecho con la población, con el municipio de Nerva, no solo administrativamente, sino también con la gente. Es un proyecto en el que los estudiantes puedan visitar la excavación, aprender, ver un poco cómo se realiza una excavación arqueológica y puedan desarrollar un interés en el pasado local, en el patrimonio y en la historia de su ciudad. Y bueno, eso es un poco el proyecto que tenemos pensado. En resumen. Los profesores de Rutgers y otras universidades estadounidenses pretenden realizar una prospección arqueológica de superficie en Marismilla, la necrópolis situada en sus alrededores, los trazos de la calzada romana ubicada al sur y el yacimiento del Cerro del Moro. Si la prospección que pretenden llevar a cabo en cuanto obtengan los permisos pertinentes confirma las sospechas del grupo de profesores estadounidenses sobre la potencialidad arqueológica de los yacimientos, el objetivo a medio o largo plazo es el de solicitar un proyecto de investigación para poder excavar. La excavación serviría como un núcleo de una escuela de arqueología para estudiantes universitarios que operaría durante los meses de verano, comenzando el año que viene. Bueno, pues hoy reunidos con esta Universidad de Estados Unidos, con este equipo de arqueólogos que están interesados por nuestro pasado, por nuestros yacimientos arqueológicos ubicados en Marismilla y nos vienen a anunciar el proyecto que lo hacen a través también de la Fundación Río Tinto de Escuela Arqueológica de Verano Plurianual, que creo que es una grata noticia para nuestro municipio el que esta universidad americana que tiene tantísima experiencia, que acaban de hacer estudios arqueológicos en Roma y que son expertos en este tema, vengan a visitarnos y quieran quedarse en nuestro municipio. Yo siempre digo que hay que seguir trabajando y que nuestro pueblo también tiene que sonar por todas estas cosas positivas y que la gente se fija en nosotros, no solamente por lo que todos tenemos en mente, sino porque además tenemos este tipo de potencialidades y este tipo de potencialidades hay que aprovecharlas. Nosotros nos hemos mostrado, por supuesto, absolutamente dispuestos a trabajar codo con codo con ellos para que esto sea una realidad. Esto es lo que puede traer conocimiento a nivel mundial de nuestro pueblo y que además nos vengan a visitar gente, científicos del mundo arqueológico que nos vengan a decir también cómo era nuestro pueblo en el pasado, en ese pasado romano que tuvimos también y que ahora mismo despierta el interés de estos investigadores. Seguimos trabajando y seguimos trabajando evidentemente en traer todo lo positivo que podamos a nuestro pueblo. Los expertos creen que se trata de un proyecto que, al margen de los beneficios científicos, puede ser de interés para la localidad minera así como para la comarca y están abiertos a colaborar a todo tipo de actividades con el Ayuntamiento de Nerva y otras entidades locales y del entorno que pudieran resultar de interés y de utilidad para los habitantes de la zona. Por lo pronto, el proyecto ya cuenta con el apoyo de la Fundación Río Tinto, el Museo Minero y la Universidad de Huelva.